Hola a todos y bienvenidos de vuelta al Profesor Layton y el Legado de la Baja Salantía. Pues hoy empiezan los 15 últimos puzzles. Vamos a empezar con 10. Los puzzles de la estilista. Vamos a empezar con el número 151. ¿Quieres resolver este puzzle? ¡Claro que quiero resolver este puzzle! ¿Cómo si no? ¡Puzzle número 151! Falta de combustible 3. 60 picaras. Malas noticias. La tubería de suministro de combustible de Bostonio se ha quedado dividida en trozos. A B. tiene un suministro de reserva que la mantendrá temporalmente, pero hay que repararla cuanto antes para que el suministro se agote. Usa las piezas para construir una tubería. Asegúrate de usarlas todas porque es una pieza larga. Ahora, ¿recuerdan? ¿El gasolín plat? Vamos a hacerlo bien. Vamos a colocarnos aquí y vamos a situar todas las tuberías. Si veis bien, tendréis algunas piezas. Estas piezas son imposibles de girar, así que tendréis que verlas poco a poco. Empecéis colocando esta en esta posición. A ver, esta acá. Excelente. Esta de tres trozos aquí. Fíjense que es una tubería muy, 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 muy larga. Esta aquí. Seguid colocando ahora... Esta. Tendréis algunas verticales, ¿no? Pues aquí coloquéis esta. Ahora coloquéis una de estas aquí. Y otra de estas acá. Finalmente, por esta parte, coloquéis esta aquí. Esta aquí. Coloquéis aquí y aquí. Y empezar a hacer este recorrido. Quedará finalmente acá. Primer puzle de hoy. Listo. Después de la tormenta siempre llega la calma. Muy bien hecho. Número 152. Vamos allá. Puzzle número 152. 10 botones, 2. 50 picardes. Para activar este ascensor hay que activar 10 de los 25 botones que componen en el panel de control. En las filas y las columnas hay números que indican cuántos botones hay que cavar en cada una de ellas. Si en alguna aparece el número 0, no debéis activar ninguno. Elija con cuidado y pulse esos 10 botones. Y hay que decir que estos botones molan. Ahora vamos a pulsar 10 botones. 1. Recordad esta estructura y sabréis cómo es esa. Teoría. Excelente. Otro puzle más para nosotros. 5.735 puntos actualmente. Perfecto. Ha sido una tarea impecable. Y vámonos a la cámara mortífera 2. Vamos a ello. Puzzle número 153. Cámara mortífera 2. 60 picardas. Los guardianes a Sandy que custodian el lugar pueden impulminar incluso con la mirada. Solo lanzan rayos de franceses. Paul se mantiene alejado. Puedes deshacerse de Josh en pulmazo. Llévalo hasta la cámara. ¡Pau! Discargándolos. Como yo os diga. Y no estaré. En nada. En este caso tendréis que dejar algunos. Si recordáis que tendréis que matar... ...alguno. De más si queréis salir. No es claro. y como si mi lógica fallase el robot está roto genial matad a este guardián este y escaparéis sin problemas como habéis visto cuestión de inteligencia 60 picaras más ¿lo ves? preservaré la plave para encontrar las respuestas la amiga del bosque 154 comencemos este puzzle número 154 tortugas sobre hielo 3 50 picaras la tortuga roja quiere tomar el sol en este lago congelado acaba de ver el sitio perfecto pero necesita tu ayuda para llegar hasta las tortugas pequeñas como la roja salen disparadas en cuanto a él o las empuje pero las grandes solas se desplazan cuando la tortuga roja un bloque de hielo las golpea los bloques de hielo solo mueves tú y cae en un agujero y los tapa empujarlo todo para que llegue a la roja tranquilos esto no tiene ningún problema para mi ese movimiento ha sido de broma es muy garceso a veces empezaremos moviendo el bloque de hielo acá y nos desharemos y ahora mismo este primer movimiento estará hecho moveréis la tortuga hacia aquí estupenda mente ok por fin la cámara ha reaccionado un poquito vamos a seguir empujando la empujando esta tortuga acá ahora movéis el hielo aquí movéis a la tortuga roja aquí empujáis la roja la azul la grande aquí movéis este hielo y este hielo y así la tortuga podrá tomar su sol merecidísimo 5.835 picarats y por ahora podemos disfrutar bien vamos con la burger torre otra vez recordad comparar bien los movimientos pulmón una vez 155 la burger torre 3 50 picarats para preparar las mejores hamburguesas hay que hacer saltar los ingredientes unos sobre otros aquí tienes la receta los ingredientes solo se mueven sobre un diagonal vertical o horizontal solo saltas un ingrediente cada vez los que saltas se añada hamburguesa y desapareciendo la sartén solo debe quedar uno en el centro vamos a empezar los movimientos que tenéis que hacer empezamos con vamos a mover esta carne hacia abajo quitando el huevo posteriormente ponéis el queso en esta posición a ver siguiente movimiento situáis el tomate aquí lo veis el bacon hacia acá lechuga en estas posiciones carne aquí carne acá y el tomate se mueve de esta manera y esta hamburguesa gigante queda cumplida por ahora vamos genial y ahora vamos a iluminar un pueblo bueno los carnavales como no o las farolas colgantes tres puzzle número ciento cincuenta y seis farolas colgantes tres sesenta picaras los preparativos para el carnaval ya están casi a punto solo falta la farola colgante hay que cumplir unas instrucciones especificar una farola por calle y ningún concepto dos calles del mismo cruce no se crucen dos farolas del mismo color como los anteriores esto es muy difícil tenéis que pensar primero en colocar la verde luego colocáis las amarillas que siempre traen más problemas calcularlas y así cumpliréis todas una dos tres cuatro cinco seis calles una dos tres cuatro cinco seis calles no hay problemas si movéis una recordad que es fallo vuestro y así no perdéis ni un picarat cada vez van mejor nuestros puzles cinco mil novecientos cuarenta y cinco picarats y sigamos avanzando un poquito más con los de la jardinera los ganchos pendulares tres comencemos puzle número ciento cincuenta y siete ganchos pendulares tres cincuenta picarats otra de ganchos pero no te confíes llevar la liga hasta el otro lado no es segura los ganchos se mueven hacia delante o hacia atrás en la misma trayectoria analiza los movimientos de los ganchos y lleva el liga unos se mueven hacia arriba otros se mueven hacia abajo y otros tienen su punto ideal este espacio arriba y tenéis que poner el cerebro en ello no os preocupéis que os chocáis y no os perdáis picarats solo tenéis un retroceso leve ahora movéis este así abajo abajo a la derecha hacia la derecha abajo abajo arriba arriba abajo derecha arriba derecha y tort vuelve a recibir un buen tortazo muy bien como no estos puzzles siempre ayudan a tu mente muy bien 158 que nos traes ponte a este puzzle puzzle número 158 my pirámide numérica 3 60 picaras como eres la persona del reino que conoce más noble arte de construir pirámides el rey te ha pedido ayuda hay una condición sumada la diferencia entre los números de dos bloques adyacentes que están a la misma altura de ser igual al número de bloques que está sobre ellos por ejemplo 1 y 10 debes poner encima el 9 coloca los bloques en el lugar exacto y termina de construir la pirámide del rey el rey tiene unas exigencias demasiado altas recordadlo esta vez vamos a colocar 6 14 15 3 13 este es el primer movimiento 14 menos 6 es 8 15 menos 14 es 1 15 menos 3 es 12 y 13 menos 3 es 10 8 menos 1 son 7 12 menos 1 es 11 y 12 menos 10 son 2 11 menos 4 son 7 y 11 menos 2 son 9 ahora coloquéis el 5 y la pirámide tiene que ser perfecta namaste no nos sale muy mal hay que decirlo y ya tenemos más de 6.000 pk está maravillado y seguirá pidiendo tus servicios muy bien hecho y ahora el 159 te apreces destrujarte un poco los sesos este puzzle este suena perfecto para mi siempre estos puzzles me encantan puzzle número 159 en plena primavera tarís 70 picaras en esta familia quiere que su jardín esté lleno de flores todo el año pero no la pueden plantar de cualquier manera sino que antes de tener flores de otro color arriba, abajo y al lado teniendo en cuenta esto cubre el jardín de flores y no olvides que puede girarlos y no plantes en la casa familiar como no esto es un poquito peliagudo colocáis estas acá mientras que estas las colocáis aquí posteriormente os ponéis acá ahora jugáis al tetris colocáis esta así esta tetris la colocáis acá cuadradas diagonales y esta es la peligrosa colocadla aquí y no habrá ningún problema con la floristería ahora podemos disfrutar de que nos queda un puzzle nada más para hoy y un buen puzzle que hemos hecho al fin y al cabo ya tenemos tres áreas completas y nos vamos a ir a los puzzles de la mensajera Shabanti al último que vamos a hacer hoy que es el 160 vamos allá ¿podrán resolver este puzzle? lo duda Leighton pues vamos a ver puzzle número 160 ruta de paneles 2 60 picaras el nivel del agua de este canal está bajo mínimo y Luke debe pulsar todos los paneles para que el pan nivel de agua vuelva a su estado habitual pero las cosas no son tan fáciles como parecen las losas de los caminos se caerán cuando Luke pase por ellas y no podrá retroceder y las quines y cruces son seguros llévalo a la salida por un recorrido en el que se activen los paneles y suba el nivel del agua empezáis subiendo arriba ese es el primer paso y nuevamente volvéis arriba siempre que tengáis una única flecha pensad que no podéis que tendréis un camino asegurado esta vuelve a tener un único camino ahora podéis ir tanto abajo como arriba y podéis irnos a la derecha podéis ir a tres direcciones ahora mismo y la dirección indicada en este caso es que vayáis hacia arriba luego a la derecha abajísimo listísimo yeah perfecto cuando solo tienes un camino ya se sabe amigos esto tienes lo suyo así así y ahora tenéis los cuatro últimos esto es muy sencillo así 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 y así tenéis todos los pulsadores pulsados y ya por fin hemos acabado con los puzzles de hoy lo cual nos alegra bastante al cuerpo ha sido ciertamente impresionante bueno amigos en el próximo y último episodio del profesor Leighton y el legado de los Hachalantik resolveremos los últimos cinco puzzles y veremos los extras nos vemos nos vemos nos vemos